hola sony muy bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo una receta súper fácil y os va a encantar es un hummus de aguacate ideal para un dipeo rápido y saludable una forma maravillosa de incorporar las legumbres en nuestra alimentación y sin más ahora sí nos vamos con la receta para preparar el hummus de aguacate necesitaremos 200 gramos de garbanzos cocidos 45 mililitros de aceite de oliva virgen extra una lima o medio limón dos aguacates o paltas maduros una mezcla de especias como chile pimienta y tomate seco y sal para empezar la elaboración añadiremos garbanzos cocidos en una trituradora o procesadora de alimentos previamente bien lavados en agua fría y el aceite de oliva trituraremos y a continuación cortamos el aguacate por la mitad retiramos el hueso y también la pulpa si está muy maduro con solo apretar es suficiente yo lo he cortado un poco con el cuchillo pero como ves no es necesario añadimos el aguacate y el zumo de la lima yo lo he exprimido con un tenedor pero si te es más fácil puede utilizar un exprimidor para sacarle todo su jugo también puedes usar medio limón en vez de una lima añadimos el resto del aceite de oliva virgen y un poco de sal fina y la mezcla de especias para aguacate volvemos a triturar y conseguiremos esta textura tan cremosa y deliciosa lo añadimos en un bol extendemos y un poco más de mezcla de especias esta decoración es opcional unos crackers o piquitos y también le he puesto unos chips vegetales que son estupendos para tipear queda un hummus increíble acompáñalo con unos crackers o una galleta salada o unos chips de verduras y vais a disfrutar a tope os aseguro que en la hora del aperitivo vais a triunfar con este hummus espero que os haya gustado y aquí nos vemos muy pronto os espero besitos déjame tus comentarios para que sepa que te gusta que tengo que mejorar o simplemente para charlar ayúdame a crecer comparte mis contenidos en tus redes ¿te está gustando el vídeo? pues regálame un like y suscríbete a mi canal no olvides darle a la campanita así no te pierdes ninguna receta así no olvides darle a la campanita 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 así no olvides darle a la campanita